¡Suscríbete! 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 A mí me valía fija que me discriminaba porque yo sé que es donde yo soy. Mi mamá se llama mi mamá. Mi mamá. Trujillo. Trujillo. Porque yo nací recto y me voy a estar en la garipula y me valía fija que me discriminara. Rápido, 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 Rápido. Rápido, 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 Rápido y 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